Para José Ortega Cano y Ana María Aldón los últimos días no han sido nada fáciles de llevar debido a las declaraciones dadas en el programa, Viva el verano, bajo la conducción de Toñi y Moreno. Allí el torero se ha pronunciado sobre los sentimientos que tendría un porrocío jurado, algo que, al parecer, habría generado una discordia con su actual esposa. Cuando todo parecía que quedaría en simples anécdotas de las aventuras cometidas entre el diestro y la más grande, por el contrario, la historia tomaba un rumbo sorprendente, puesto que Ana María Aldón se ha presentado en los pisos de Mediaset, lugar donde trabaja actualmente, en un estado de shock. Sucede que la colaboradora consideraba que no tenía lugar en la vida de su esposo, sintiéndose menospreciada, motivo por el cual el ex marido de la cantante ha salido nuevamente en televisión a través de una llamada telefónica en El programa del verano, donde quería dejar en claro que jamás ha sido su intención ningunear a su actual mujer, que la respeta y ama. El lunes tuvimos la llamada de Ortega Cano, puedo decir que si en ese momento dije que fue un punto de inflexión ahora me mantengo. Sin embargo, estos dichos y reclamos en televisión, al parecer, han causado una crisis en la pareja, ya que según la periodista Paloma García Pelayo, tendría información que asegura, no es un buen momento para la pareja, las declaraciones de Ortega han hecho mucho daño en esa casa, los momentos no son nada fáciles. Además de la llamada, Ortega llamó solo, ella no estaba en casa. Cuando vuelve a casa, él, lejos de conciliar y dejar las cosas tranquilas, incluso pedir disculpas si hubiese hecho falta todo lo contrario, el reproche siguió y hubo una gran discusión, fueron las palabras que ha usado la colaboradora para dar a conocer la supuesta disputa entre José Ortega Cano y Ana María Aldón. No hay dudas de que a los protagonistas del escándalo mediático del momento se les hará difícil encontrar la paz puesto que ambos mantendrían sus posturas de defender lo que han expresado y lo que han sentido durante estos días donde se han visto totalmente expuestos uno contra el otro. Ahora solo será cuestión de tiempo para ver si se confirma la información que maneja la periodista Paloma García Pelayo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.